Hola, me llamo Sara Partido y tengo 12 años. Hola, me llamo Iker Suriel y tengo 13 años. Y somos de la ciudad de Puebla. Iker, Sara, bienvenidos. Para platicar que Mauricio Islas les dio su botón dorado. Vamos a escuchar la palabra de los jueces, por favor, Horacio. Adelante. Bueno, yo les quería decir que los conocimos en febrero y estamos en mayo. Han crecido, o sea, han crecido de centímetros. Es decir, están más grandes los dos, ¿sí? Es muy curioso cómo hay una edad en los seres humanos que damos el estirón, ¿no? Y ustedes dos han crecido físicamente, no únicamente como artistas, en el tiempo que están aquí. Muy bien. Adel, ¿qué te pareció el acto de Iker y Sara el día de hoy? Mira, han crecido mucho. Realmente no nos pusimos de acuerdo, nos tenían embelesados viéndolos. Pero dominar géneros distintos de baile, no cualquiera. Aprender otros ritmos, bailar con otro estilo requiere de una habilidad singular. Felicidades, chavos. Gracias. Gracias. Chicos, me encanta verlos crecer, me encanta que tengan este corazón lleno de danza y de amor por este arte tan maravilloso. Pongan este corazón ahorita en manos del público que va a votar por ustedes y les deseo toda la suerte del mundo. Chicos, acuérdense, bajen la aplicación y voten por su acto favorito, voten por estos niños. Muchas gracias. Gracias. Felicidades y ya saben, a votar y nosotros seguimos en México Tiene Talento. Gracias. Gracias.